Sería imposible querer hablar de la historia del México contemporáneo sin tomar en cuenta una comunidad tan importante como la judía y sus contribuciones. Es por eso que hoy uniremos corazones y romperemos barreras. Vamos a ver qué es lo que sucede. Comenzamos. Una gran historia envuelve a dos países que comparten la capacidad para sobreponerse a la adversidad y seguir proyectando al futuro. El proyecto de Comunidades Hermanas Partnership Together es un medio para conectar a las poblaciones de todo el mundo con las de Israel. Es un gran honor después de muchos años que propuse cuando fui regidor en el año 2010 hermandar a alguna provincia, algún municipio con Israel que lo pueda hacer ahora ya como alcalde. Todos los gastos del viaje, lo que voy a aportar yo, no se afectará ni un peso de las finanzas públicas municipales. contactar a alguien que venga a entrenar a nuestros policías. El municipio de Buciciluján, a partir del 1 de enero, ha bajado un 45% de la incidencia de la inseguridad. Dato de la Procuraduría del Estado, se les dio patrullas nuevas, viene armamento nuevo, el seguro de vida, se les aumentó a nuestro policía y quiero ver que es uno de los temas que más atención le voy a poner, es el tema de la seguridad de ahí. El hermanamiento de los municipios de Buciciluján y Echcol contribuirá al desarrollo de proyectos e iniciativas que fortalezcan la educación, la unión y el entendimiento. La visión de nuestro presidente Enrique Vargas del Villar, rompe barreras. A través de esta hermandad internacional con tanto futuro por delante, podremos crear puentes y unir corazones. Estamos muy contentos de poder contar con su visita a Israel pronto en noviembre para realmente traer beneficios a Buciciluján y recibir más beneficios en Echcol por parte de esta hermandad, por esta cooperación. Esta cooperación puede aparcar cosas en desarrollo económico, desarrollo social, en abrir espacios, como ya se mencionó, en la agricultura, en la educación, en el manejo de aguas y otras tecnologías. Y todo esto en el marco de esta gran, gran amistad y gran hermandad que existe entre México e Israel y entre ambos pueblos. Como ciudadano mexicano de la comunidad judía, el tender estos puentes es maravilloso porque esto justifica el que podamos hoy en día en este mundo moderno pertenecer a más de un lugar y poder juntar a estos lugares. Amigos, pues muy emocionados después de este hecho histórico aquí en Buciciluján, un hermanamiento que sin lugar a dudas fortalecerá el vínculo entre las dos culturas. Mi nombre es Janine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Buciciluján.